A todos los que aman y a todos los que quieran el fútbol. Crónicas desde la cancha, Cachiru les va a empezar. Estamos ya todos listos para salir a ganar. Esto apenas va a iniciar, ya no me puedo esperar. Quiero jugar siempre así, volver a mi equipo a ganar. Los bombos en el estadio, las barras en la grada. La cheve en la hielera, ya llegó el fin de semana. El Gran Sabandita, estamos desde el Cuauhtémoc, desde el estadio de Puebla, lo prometí de endeudar. Era aquel bonito estadio. Vamos, síganme. Bien, hermanita, como el equipo de buen roche, ya estamos en el estadio Cuauhtémoc. Como lo pueden ver, venimos al partido del Camote Power contra los puestos del Pachuca. Así que acompáñenme y vamos a ver con el supo de esto. ¡Vamos! En cualquiera de las personas que se atender, y van a hacer un encuentro comercial de regio de las comunidades. Así que llegan a las manos, ¿vale? ¡Vamos! 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 En Transabandita de Crónicas de la Cancha, estamos aquí en el Cuauhtémoc, estamos con la banda de Pachuca que viajaron hasta el Cuauhtémoc. ¡Venga, Pachuca! ¿Cuál es el pronóstico? ¡Ganamos! ¡2-1! ¡2-1! ¡2-1! ¡2-1! ¡Venga, eso! ¡Venga! ¡Vamos, amigos! ¿Qué onda, Cachirula? Estamos con todos los aficionados, hora del Puebla. Estamos con mi amigo Luis y mi amiga Fernanda. ¿Cuáles son sus pronósticos de este encuentro? Sí, parece que yo veo un 2-0, 2-1 para Puebla. ¡Venga, Puebla! ¡Venga, Puebla! ¡Venga, Puebla! ¡Venga, Puebla! ¡Venga, Bolívaro! Bandita, ya estamos aquí en el estadio Cuauhtémoc, ya estamos adentro, ya está el Roger aquí cheleando, estamos a una hora de que empiece el encuentro de Puebla y Pachuca, pues aquí le estaremos llevando lo que acontece en este partido, no mi buen Roger? Así es, bienvenidos desde Puebla, desde el Cuauhtémoc, que hermoso estadio, venga vamos a ver, que pasa, a ver de que cuero salen más correados, venga Cachirules, venga! Así es Cachirules, ya estamos en el protocolo de la Liga MX, los de Rosa con la campaña del cáncer de mama son los de Pachuca, y el Puebla con el equipo, con el uniforme local, vamos a escuchar el protocolo. Y arranca el partido acá Cachirules, en Puebla, Camoteros y Tuzos, ojalá nos den un buen partido banda, y pues aquí les vamos a estar siguiendo la transmisión, ¡Eso mi Roger! Así es. ¡Eso! 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 Roger metió con el Puebla, pero lo van a checar en el bar. A ver, a ver, ¿qué pasó? Yo no vi nada, pero... Yo tampoco vi nada, solo vi el gol y gritamos. Y gritamos gol. Vamos a ver qué dice el árbitro del encuentro, lo está checando en el bar. Vamos a ver qué pasa. A ver qué pasa, vamos a ver. Híjole, pero sí gritamos gol, ¿eh? Está tardando el árbitro, está revisando la jugada. Híjole. ¿Será o no será, Roger? Yo no vi nada, sí es gol, sí es gol, va a ser gol, va a ser gol, va a ser gol. Yo la neta no vi nada. Yo tampoco no vi nada, yo estaba al pendiente del gol. No tenemos repetición aquí. Porque hasta el momento del pase, lo filtra bien, yo no vi fuera de lugar. No sé si al momento del centro, a lo mejor al momento del centro puede ser que haya fuera de lugar. O alguna falta previa, mi buen rollo. Vamos a ver qué dice el árbitro, está tardando, viendo ahí la jugada en el bar. Híjole, ya empezó la polémica. Ya se tardó, ya se tardó, ya se tardó, ha de estar un poco cerrada porque ya se tardó. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene la parte de abajo. No, falta. Falta. Falta previa y tiro. Casi cae gol del Pachuca. Ahí se va a armar la bronca, se va a armar la bronca. Híjole. No sé qué pasó. Híjole, no sé qué pasó. No, porque como marcó falta y cobró rápido el Pachuca. No hay repetición, no hay repetición, ¿a qué? No, es que ni lo grabé. Pero a ver qué pasa, Roger. Pero muevele acá, ni estás grabando, güey. Ahí, 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 ahí. Hay bronca ahí. Híjole, no sé qué pasó, pero... Pues a ver, vamos a seguir viendo el partido, Cachirules. Pues no, con todo el gol, pues ya... Pakes. Escuchen, manda a la afición poblana, cómo alienta a su equipo. Cachirules, acaban de marcar penal a favor del equipo poblano, en los linderos del área. Puebla. El Roger lo festejo. Puebla. Penal, Roger, ¿qué? ¿Lo mete o no? Sí, sí lo mete. Lo va a meter y vamos a festejar. El chiste es que haya goles. ¿Crees que le haya compensado el gol que le anularon? Puebla. ¡Puebla! 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 ¡¡Gol! ¡Gracias! Otra jugada en la que el árbitro va a revisar al VAR Otra jugada en la que el VAR interviene, a ver, vamos a ver qué es lo que pasó Porque la verdad yo no vi ni madre eso otra vez Creo que estábamos tomando chela, no vimos qué pasa A ver qué pasa, ¡híjole! Podría ser en la jugada de la falta, a la mejor alguna mano o alguna falta dentro del área, ¿no? Un jalón, un empujón, un piquete de ojos, no sé, una agarrada de nalga, no sé No sé qué, a ver, pero está el árbitro central del partido revisando la jugada y ahorita les informamos que acontece, babita ¡Eso! En el árbitro y marca penal para Pachuca La verdad no, no tengo idea qué marcó, o sea, qué es la falta, mi buen Roger, pero vamos a ver No entiendo, no sé qué fue lo que pasó, no vi nada, tampoco no entiendo qué fue lo que pasó, pero pues vamos a ver Vamos a ver el penal, a ver qué pedo ¿Vas a festejar? Vamos a grabarlo Vamos a grabarlo ¿Quién crees que lo cobre? Este, no sé, ¿de la rosa? A lo mejor puede ser, no alcanzo a ver bien, estamos un poco ciegos O el burrito, no, no vi si estaba el burrito Hernández, no, no, no No, no estaba, no estaba Vamos a ver qué pasa, bandera, ay, me estoy moviendo de la portería, a ver Agárralo, Roger, que yo no puedo Ya te tiembla la mano, a ver Ya le tiembla la mano al buen Fuxi Vamos a ver qué pasa Es el efecto de la chela Ay, ahí está Pero si gritas gol, te van a madrear No importa, ahorita gritamos Ay, tómese a tus güeyes, son de un pachito Pero agárrala por si grito gol Vamos a soltar No nos festejamos todos los goles, banda Todos los goles, es fútbol Menos los de la América ¡Gracias! ¡Gracias! Se empata el partido banda 1-1 en el estadio Cuauhtémoc Ambos goles de penal Por ayuda del VAR Así es, muy polémico el partido En el minuto 37 Se empata el juego Híjole No sé si sean No sé si sean penal o no No lo hemos visto desde aquí Pero Está muy bueno Vamos a seguir con el partido Y arranca la segunda parte A ver que esperemos que haya más goles En este Puebla Pachuca Y pues aquí vamos a estar siguiendo Con la transmisión para todos ustedes Roger Ya le dieron la vuelta al Puebla Ya, y no vi el gol Ni yo, yo estaba Fui a huichar, como dicen en Cancún Fui a orinar Y cayó el gol Pero a ver, ojalá haya más goles No me voy a enrollar Así es, que esperemos que haya muchos goles Y disfrutemos de este partido Más que nada la afición del Puebla Y del Pachuca Que están presentes en este estadio Créanl, Créanl, Créanl Áh, fujá, fujá Ó, páanlo ¡Gracias! 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 ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Gracias! ¡Apuntos ya! Parece que los Tusos se llevan la victoria del pueblo pues empezó bien pero pues pachuca concreto y es mi buen fucs y un partido muy entretenido estuvo muy bueno desde aquí desde las gradas híjole con mucha emoción la banda se portó chingón pues alento a su equipo y pues nosotros disfrutamos de este intro ya que yo quería que empatar a pronóstico era ese pero pues dio yo pachuca lleva la victoria de visita buen resultado para los tusos para meterse o mantenerse en zona de pechaje ya acabó ya acabó amonestan a anton y silva por reclamar no acaba este buen roger pues la verdad recomendarle a la afición a todos los cachilleros que se den una vuelta en puebla la verdad ciudad bonita y la verdad el ambiente en el estadio muy chido la gente se este se portó muy bien este respeta la al otro equipo un estadio muy bonito está muy hermoso el estadio cautemo este pues visiten el estadio visiten la ciudad está muy hermosa y pues se armaron ya se armaron a ver híjole no ya ya acabó el partido mi buen fuxi ya ya esto ya fue ya pero un partido muy interesante valió la pena venir hasta acá estuvo muy bueno y pues me gustó visitar el estadio cautemo saludos a todos y vamos a seguir esta aventura hasta la próxima como estamos los cachillules crónicas de la cancha estamos con un apasionado del machuca como te pareció el partido amigo? muy bueno muy bueno ganamos a pesar de todo siento que hay algo arbitral que no me lateo pero pero estuvo buena no? valió la pena venir valió la pena y mira un estadio hermoso la verdad demasiado bonito pero pues arriba del pachuca venga arriba vamos bandita cachillules estamos aquí con la banda de pachuca hicieron el viaje hasta el cuantemo se llevan el triunfo dos goles a uno de visita que les pareció el partido banda? híjole muy apretado sacamos el resultado como se pudo la verdad que el pueblo también se puso de su parte aunque un jugador menos pero bueno sacamos el resultado es muy importante lo importante ahorita es sumar puntos un partido polémico banda pero pues pachuca se lleva el triunfo lo trabajó lo jugó muy bien y pues siguen ahí en zona de repechajes no? esperamos que se metan a la Lilia y hagan un buen torneo no? sí bueno ya queda esperar ya prácticamente resultados ya está banda aquí estamos con nuestros amigos de pachuca y nos vemos para el próximo video eso